Marco Granados, también del Guadalajara, de México. Marcos Granados, recibió falta el mexicano, buscando a Marcos, buscando a Marcos. ¡Ahhh! ¡La pelota que da el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto es fútbol! Lucio Barroca, como esa pelota la filtró para que Marco Granados llegara en la primera del partido. Y el tren está al frente, en el marcador. ¡1-0! ¡Viene el portero! ¡Voló de Lizón Gutiérrez, pero! ¡Ahhh! Este levantó la visión de Franco Granados. Le entregaará la boca de Granados a mis compañeros. ¡Ahhh! Este es para López, viene López. Este es para López. Este es para López.